Muy buenas noches, amigos, aquí estamos una vez más, llevándoles este programa muy lindo para todos ustedes de cuentos, de espantos y aparecidos, leyendas y relatos. Lo importante de todo esto es lo siguiente, se dice, son cuentos, son relatos, pero hay tantas cosas que han sucedido realmente, que con el paso del tiempo se van convirtiendo en leyenda de lo que es la tradición oral guatemalteca. Lo sucedido a Nemesio Chiroi, vivía cerca de Zumpango, pero tenía que realizar los trabajos en Santo Domingo, Xenacoc. La rutina diaria la hacía a pie, viendo el mismo paisaje verde y la cinta asfáltica que cual serpentina, gris, se abre paso entre la montaña. De ida, caminó hasta el sitio donde apartaba la carretera para Xela y el de regreso a la capital. Es Santo Domingo, Xenacoc, a 40 kilómetros de la capital de Guatemala. Ahí, entre aquel camino con verdes de diferentes tonos, entre la planicie de verduras y legumbres, caminaba Nemesio Chiroi, rumbo al trabajo cotidiano. Estaban con otros albañiles reparando el templo parroquial y levantando un muro, en ampliación, a la casa conventual. Aún faltaba para llegar un buen trecho a Santo Domingo, Xenacoc, cuando de pronto en la lejanía caminando, en vía contraria, venía un sacerdote dominico, con su hábito blanco y una especie de esclavina negra a manera de capuchón. Eran apenas las seis de la mañana y el sol alumbraba en toda su grandeza. La noche anterior había llovido y la tierra mojada alimentaba las milpas, haciéndolas aparecer más verdes. Daba gusto ver las coliflores y los tablones de rábanos y zanahorias que estaban próximos a cosecharse. Lo que vio de raro Nemesio fue que el sacerdote venía a su encuentro. Caminaba pero no avanzaba y se quedaba en el mismo sitio moviendo las piernas. Pensó para sus adentros que el asunto no era más que una visión. Cuando menos lo sintió, ya el religioso estaba a pocos metros de él. Tartamudeó antes de saludarlo con el debido respeto. Se quitó el sombrero de petate y lo saludó. Padre, buenos días, tenga su merced. Que Dios te bendiga, hijo. Me imagino que ya vas al sagrado trabajo. Así es, padre, estamos levantando un muro para la ampliación del patio de la casa conventual. Padre, qué bonitas botas tiene usted. Bueno, pues, pueden ser tuyas si las quieres, hijo mío. Bueno, cuando ya no les sirvan, me las regala y yo las mando a componer. Ah, entonces ya no es una buena obra. Se da lo que se tiene que dar y se comparte lo que hay que compartir. Pero, en aquel momento, el sacerdote se quitó las botas y las entregó al humilde campesino que no salía de su asombro ante la actitud del fraile. Pero, padre, ¿y cómo se va a ir usted descalzo? Eso no está bien. Pero el fraile no hizo caso y entregó las botas de cuero al campesino con una franca sonrisa. Tómalas, hijo mío, no temas, son tuyas. Yo tengo otro par donde estoy y no hay problema alguno. Las otras botas son iguales a las que te estoy dando en este momento. No pierdo nada, ahí tengo mis botas. En lo que Nemesio se ponía las botas del fraile cuando vio, no había nadie. Y era imposible no ver a la persona a campo abierto, donde no se podía perder. El campesino caminó muy ufano con las botas y la sintió muy a su medida. Cuando llegó al trabajo el maestro de obras estaba un tanto enojado por la tardanza de Nemesio. Ya pasaban 30 minutos de las 7 de la mañana y se habían realizado unas excavaciones de tumbas antiguas que estaban localizadas en el viejo muro que iban a demoler. Después de la regañada respectiva, Nemesio se puso a laborar, dejando sus botas a buen recaudo y colocándose sus viejos caites para trabajar. El maestro de obras le ordenó excavar al final del muro porque ahí había otro nicho donde indudablemente en tiempos de la colonia habían sepultado a alguien. Nemesio con todo el cuidado quitó los ladrillos y pudo apreciar en el fondo un ataúd en perfectas condiciones. Únicamente lleno de polvo y telas de araña. Lo sacó cuidadosamente y lo colocó en el suelo. Como el maestro de obras estaba lejos, abrió el ataúd y con gran asombro vio que el cuerpo casi incorrupto de un dominico se encontraba ahí sepultado. Con un par de botas iguales a las suyas, mismas que el fraile tenía a un lado, dentro de la caja. Fue ahí donde Nemesio entendió el mensaje y cayó en la cuenta que el fraile que le obsequió las botas era el mismo que estaba sepultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!